¿Qué es la gestión de consultores? Nosotros en Gestión Consultores desde el año 2001 hacemos una encuesta de remuneraciones y una encuesta de expectativas. Le preguntamos a las empresas cada tres meses cuánto van a poder ajustar las remuneraciones. Entonces esto ha ido modificándose. Nosotros se lo preguntamos en diciembre del año pasado a las empresas y dijeron un panorama era 18% anual. Se lo preguntamos en marzo y dijeron 20. Se lo preguntamos ahora y ya las empresas tienen como una posibilidad que es no poderte mucho del presupuesto. Las empresas hoy están pensando en ajustar cerca de un 23, 24% como mucho un 25%, pero es muy difícil que lleguen al 27%. Eso ya es una cosa que va a haber una pérdida de poder adquisitivo muy parecida con lo que pasó en el 2016. Hoy, por ejemplo, el horario flexible es muy importante. No todas las empresas ni en todos los rubros lo pueden desarrollar. Pero hoy, por ejemplo, estás en la industria del software, que es muy importante el horario flexible. El darle a las empresas esta posibilidad. Las personas tienen la posibilidad de trabajar home office. Trabajan desde su casa. No trabajan 100% del día desde su casa porque las empresas también detectaron que el no tener contacto con tus pares, perdés dos cosas. Perdés productividad y perdés la posibilidad de generar mayor creatividad en los problemas. Pero sí le das la posibilidad de que una o dos veces a la semana trabajen desde su casa. ¿Se apuesta al millennial en esta época? Se apuesta, se apuesta. Muchísimo. Muchísimo. Vos generás sistemas donde la persona, ¿por qué te elige para trabajar? Porque sabe, hoy no pensás en estructuras donde la persona va a estar 10 años trabajando en tu empresa. Vos sabés que los tiempos van a ser más cortos, entonces te preparás hasta para el plan de desarrollo, la persona va a ser más corta. ¿Qué es lo que te va a hacer más corto? ¿Qué es lo que te va a hacer más corto? ¿Qué es lo que te va a hacer más corto?